Desde mi frías querido, somos tu grupo, guamiqueños frías Me dices que ya te vas, pues vete y no vuelvas más Me dices que ya te vas, pues vete y no vuelvas más Recoge todos tus pasos, recoge también tu sombra Ya nada quiero saber Recoge todos tus pasos, recoge también tu sombra Ya nada quiero saber Y cuando tú te hayas ido, recuerda a quien has querido Y cuando tú te hayas ido, recuerda a quien has querido No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo Con otro jamás no harás No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo Con otro jamás no harás Y ahora es Salvador Pintado No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo Con otro jamás no harás No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo Con otro jamás no harás Guamiqueños frías Este es tu sentimiento Julio César Castillo Marchena Gózalo, gózalo Después de ciego amor que te daba Ahora te vas, ya todo se acaba Después de ciego amor que te daba Ahora te vas, ya todo se acaba Eres la falsa, falsa moneda Falsa moneda que no vales nada Eres la falsa, falsa moneda Eres la falsa, falsa moneda que no vales nada En frías, vamos a abrir Tobío Flores Siempre con su pueblo La flosa frías dulce Por las rutas de la Alcopiura Te vas, te vas amor Te vas, te vas amor Te has sido mi amor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas, te vas amor Te vas, te vas amor Te vas, te vas, te vas amor En granos recuerdos Yo llevaré Yo llevaré Falsas promesas Olvidaré Por donde vayas Por donde vayas Vas a llorar Falsas moneda Falsas monedas Sin valor L.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.S. Falsas monedas